Listísimos para otro tip, claro por supuesto para su hogar y en esta ocasión vamos a hablar de las cenas, en esa ocasión que llega el confadre, la comadre, el amigo y rápidamente tenemos que montar la cena pero no sabemos si van a cenar o no, entonces lo único que vamos a hacer vamos a poner para que siempre yo creo que tenemos que tener en nuestra casita un pie de mesa de esas tiras que ponemos en la mitad de nuestra mesa y que decoran perfectamente, vamos a poner un platoncito de uvas y es opcional si quieren un licor digestivo, puede ser una botella de vino, estas por ejemplo las puedes encontrar en el centro de la ciudad, cuestan baratísimas y se ve muy elegante la botella de vino y lo que siempre pienso debemos de tener es un candelabro, ¿por qué? porque las velas con la luz como quedamos esa señal de vida, esa señal de prosperidad, siempre las velas dan ese toque, ese toque amigos, amigable que podemos tener en nuestra casa, rápidamente montamos la mesa, vamos a poner el pie de mesa en medio, vamos a poner el platito de uvas, ¿por qué uvas? ¿por qué recomendamos uvas? porque recuerda que la uva siempre señala vida, ¿no? es como la vid, la vida, prosperidad, amor, entonces ponemos las uvitas en medio de la mesa, ponemos el licorcito, el vino, lo que usted quiera ofrecer a sus invitados y ponemos el candelabro, si es de noche y si ustedes ya están cenando y si usted quiere darle un toque hogareño, rico a esa plática con sus amigos, podemos prender las velas o dejarlas así, no necesariamente tenemos que prenderlas y así ya se ve una mesa montada, bonita, por si los invitados quieren cenar y tenemos esa opción, pues ya tenemos la mesa y ya nada más ponemos los manteles y la vajilla, nos vemos en la próxima con otro super tip.